Estaba jugando y subí arriba a verlo, porque siempre que estaba encima de él. Cuando subí estaba mi hijo más grande y me estaba llamando de que no respiraba, que le faltaba el aire. Ahí cuando subo a ver qué le pasaba, estaba como sin aire y me apuntaba siempre al cuello, me decía... Pero no hablaba. Cuando trato de agarrarlo para hacer algo, le quiero prestar la pancita y no me puse muy nerviosa y no pude. Ahí cuando lo llamé al Papa... Cuando sentí los gritos de mi señora, que no respiraba, no respiraba, subí inmediatamente, lo alcé. Bajé por la escalera y salí afuera a pedir auxilio, ¿no? Como un ángel así de Dios, justo venía el móvil de la policía, le pedía ayuda. Inmediatamente estuvieron ahí. Me dijo que ese tranquilo, papá, el copiloto, bueno, le hizo la reanimación. Él sabrá, él le va a decir, le va a explicar bien lo que le hizo. La verdad que le salvó la vida a mi hijo. No sé cómo le pasaba. Y al ver que estaba ahogado el chiquito, lo subimos inmediatamente a la parte de atrás del móvil. Nos dirigimos al dispensario de Maldonado, mientras le realizaba la técnica de Hemlich para poder sacar este elemento de sus vías aéreas. Y bueno, y funcionó en la mitad del camino y, bueno, acá estamos. Es una sensación distinta, nunca la había vivido. Y de felicidad. Gracias a Dios, todo salió bien y tuvo un buen final. Bueno, ¿hace cuántos años que sos policía? Y hace un año. ¿Hace un año? Sí. ¿Alguna vez pensaste vivir una situación así? No, no, jamás. Fue un momento muy desagradable ver al papá en esos momentos. Lo primero que se traduce es la familia. Así que lo primero que hicimos era ir camino al dispensario, mientras mi compañera hacía la reanimación. Papá, ¿qué le tenés para decir a estos policías que se han convertido en héroes y han salvado la vida de tu hijo? La verdad que le debo un montón. Estoy muy agradecido de ellos. Son los héroes, obvio. Es como si fuera que un ángel me lo traía del cielo, porque fue un momento de segundo que el N no respiraba nada y que no apareciera un móvil así, la verdad. Gracias, querido. Gracias también a la comisaria Mariel Esquivel y gracias a la jefa de policía que tuve en contacto con ella. Y también le quiero agradecer al personal del dispensario número 58 que acudió en el momento. Gracias.